Voy a cantar un corrido, que ustedes lo han de saber Y han dado muerte a un amigo, en una forma muy cruel Le pegaron tres balazos, no se pudo defender En Paramount, California, su familia visitaba Nunca pensó que la muerte, muy cerquita, lo esperaban Lo amarran de pies y manos, también le vendan su cara Buscaban un contrabando, que no pudieron hallar Javier, como a todo un hombre, nunca dijo la verdad Señores, yo no sé nada, yo vengo de Culiacán Primero lo torturaron, lo apuñalearon también En presencia de su gente, en una forma muy cruel Cobardes así son hombres, les gritaban Soy Javier Adiós pueblo El Tamarindo Adiós Nunca te voy a olvidar Adiós rancho Tabaulipas, donde me iba yo a tomar Con mis parientes y amigos, y mis padres sin fallar Adiós mis padres queridos, los llevo en el corazón Adiós mi esposa y mis hijos, que fueron mi adoración Con la música de viento, me acompañen al panteón Ya con esta me despido Aquí termino el corrido Para recordar a un hombre, de todos fue un amigo Javier Velázquez Medina, no te echará al olvido Javier Velázquez Medina, no te echará al panteón Javier Velázquez Medina, no te echará al panteón Javier Velázquez Medina, no te echará al panteón